hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y me acompañan y esto es pues bueno no sé qué traigan ustedes pero yo en esta entrega les traigo yo traigo calor no sé tú quieres traigo un par de juegos interesantes y curiosos ok el primero donde están in just days 2 es un juego que se ve muy bueno promete mucho en el mundo historia en el mundo historia o en el modo historia en el mundo historia mundo historia da igual diferente historia depende del punto en que se mira ya se acabó los pinches no mames we a ver usted hable ya que pokemon nuevo ha salido ah bueno les decía el juego te engancha desde que empiezas no porque te cuentan la historia te engancha desde que empiezas y me dice que yo soy bien piche porno gráfico wey por el culo señor ya vi porque yo no lo he jugado wey pues al señor del juego si no lo he visto el juego como vas a ver el que lo juega bueno cuenta la historia desde el punto de vista en que batman le dice a superman que no puede estar matando a la gente no pero si batman a superman si superman mató al guasón porque el guasón hizo explotar toda metrópolis y mató a louis alain junto con su hijo de superman no justamente entonces superman visto en la desesperación decide matar al guasón a eso salió en un cómic y empezar justamente en el injustice en el injustice por eso el juego se llama injustice 2 ok bueno el chiste está que pues bueno tienes que ir ahí haciendo varias cosas llega super girl la dan a notar super girl si la prima perdida de caer como se llama la prima perdida cara y entre más te la copas más cara no eso es más barato wey al revés quien sabe es cuestión del dólar entonces pero bueno básicamente la historia está muy buena no me gusta spoilear juegos no me gusta spoilear películas entonces pero si quieren ver la película que sacaron pero está la modalidad modo historia y la de uno contra uno y el modo contra uno es el tradicional o es tres contra tres o es tradicional típico de street fighter uno contra uno o sea estamos hablando de uno versus uno este pues bueno el segundo juego que les traigo es algo saca medio pachacón se llama de wick shop y habla justamente de que tienes una tienda de marihuana donde tienes que cultivar tu marihuana tienes que ir convenciendo a los clientes de que entren y compren tu marihuana y todo eso está muy interesante el jueguito es un es un jueguito es como un breaking bad pero de marihuana algo así podríamos decirlo el juego está tranquilo relajante porque quiere vomitar señor no 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 y pues bueno no es un buen juego lo recomiendo si son ustedes apasionados de estar jugando esos juegos de paciencia sobre todo de que metes a cultivar algo y tienes que esperarte a que salga el cultivo para poderlo vender como el este aparte que también es un mazo así de vas a construir esta pinche arma espérate dos días así depende de la marihuana que plantes en sí entre más buena más tarda ajá pero lo mucho que se llega a tardar que bien sabe lo mucho que se llega a tardar supuestamente es este dos horas en el juego no está tan cabrón como eso de como el boom bitch espérate 24 horas no no 48 horas es jugable aparte de todo tiene bueno puedes vender accesorios no como shishas como wongs dentro del local y tienes cosas que hacer oye si no recomendar el boom bitch verdad no es adictivo pero tienes que ser paciente igual eso de que tus construcciones al principio duren 5 minutos 5 segundos luego 5 minutos 5 horas 5 días puta madre 5 veces wey no 5 años después si wey este es pichi entonces le digo que es un buen juego no usted señor que nos trae digo pues yo que nuevo pokemon ha salido que hay de nuevo en pokemon les traigo un juego que se llama outlast es un juego de terror un juego que se llama outlast y es un juego y es un juego es un juego el cual es similar al resident evil pero yo creo que lo está desbancando al resident evil de plano es un juego en primera persona no sé que le pasa usted está con una cámara como la que nos está grabando esto es una cámara está en una región no sé en dónde donde secuestran a una chica no sé si es su hermana o algo y tiene que encontrarla grabando todo lo que hay resolviendo puzzles este resolviendo acertijos y demás cosas eso no es un juego de pokemon de terror entonces no tiene como o sea los malos son un estilo entre zombies o desquiciados mentales pero es un juego de terror muy bueno zombies zombies que secuestran mames que va a ser eso güey son terroristas te lo juro o sea está así o sea está raro pero es de terror he visto en videos que a dos tres bandas le ha sacado un pedo eso eso solamente me llega la idea y para no sé conjuntar esa idea que tú dices ¿no? este son zombies que dijeron hay que racionar la comida ¿no? hay que tener un inventario me secuestro esta vieja la encierro güey para cuando tenga es que no sé que son ya va empezando güey o sea son un estilo de zombies o no sé no sé que sean pero pero el juego está muy bien o sea da terror está cabrón sí güey no mames esperada güey cuando te come cabrón no no tanto porque tú tienes que ir grabando y todo pero está muy bien el juego está muy bien ¿cuántas estrellas le da? pues por lo que he visto yo creo que hasta ahorita unas 3 y medio más o menos ¿de 10? ah ¿de 10? no no sé porque no lo hemos extrañado 10 80 oye ¿qué otro juego? ¿qué otro? ¿qué otro juego? ¿de Pokémon? no a veces que juego no pero traigo la nueva actualización La actualización del Dios 32, del Pokédex, de Pokémon Sol y Luna, de la versión Luna de Díaz. Se me pasó a decirles, pero en julio más o menos va a salir la nueva película de Pokémon. Es un viaje del pasado debido a lo de Pokémon Go. Tuvieron que como que remodelar la historia y ya no cuadra, porque en esta película van a salir solamente Ash, Pikachu y dos personajes nuevos. Se supone que es el inicio del Pokémon. No, son dos personajes nuevos que no salen junto con Ash. Lo cabrón de esto es que va a salir un Pokémon que es de la nueva generación. Mew, Mew, Mew. Se llama Marshadow. Ahí me quedé. Y van a salir Pokémon de esta generación. Entonces ya no cuadra la historia porque se supone que Ash no tenía conocimiento de esos Pokémon en ese momento de la historia, al principio. Ok. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Pero no sacó su Pokédex? No, pues ¿se acuerda usted que...? ¿Se acuerda usted de una...? No sé si vio ese capítulo del principio donde los atacan unos pájaros y quedan maltrechos Pikachu y Ash y voltean a ver al cielo y sale una pinche... Un ave, así como un fénix. Ajá. Y él saca su pote... No, güey. Su Pokédex... ¿El gráfico, no? No. Su Pokédex y le dice el Pokédex que no sabe nada de ese Pokémon, que sus datos no son. Son de los tres legendarios que estaba ahí, el Mew Doob. Exactamente, el de hielo. Estaba el de hielo, este pájaro de fuego y estaba el Mew Doob. Pero ese pájaro que aparece es un pájaro legendario de la segunda generación de Pokémon. Pero estaba junto con esos tres, ¿no? O sea, quedan desconocidos esos Pokémon. No, bueno, cuando... El Mew Doob, el uno de hielo, que era como un lobo de hielo. No, 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 el de la primera generación. Y el pájaro de fuego. Son Articuno, Zapdos y Moltres. No, esos sí los conocía. Habían tres que eran desconocidos, entre ellos estaba el Mew Doob y estaba un perro así como de hielo y el ave de fuego. Que él sacaba el Pokédead y no los conocía. Bueno, supone que este pájaro sí tiene conocimiento, aunque no tanto. Pero ya empiezan a sacar Pokémon desde la nueva generación. Y pues como que ya no cuadra la historia. Vamos a ver qué historia, ¿no? A lo mejor es un spin-off. Y qué bueno que seguimos hablando de videojuegos. No, pues tiene que ver. Tiene que ver porque a raíz de esa película yo creo que vas a poder obtener a ese Pokémon nuevo. Es un estilo de Mew, pero es tipo fantasma, lucha. Y pues se supone que no sabíamos nada de ese Pokémon hasta antes. Mi mamá luchona también, ¿no? Es como que también ya anunciaron una nueva película de Resident Evil, ¿no? ¿Ah, sí? No sabía. Que, o sea, que el acto final, el capítulo final, no es el capítulo final, sino va a haber otra película. Ah, o sea. Y aparte también, ya anunciaron también otra, pero digamos animada. ¿Y usted qué juego nos trae? Boom Beach, ya lo dije. Boom Beach. No, usted dijo que no había que recomendarlo. No, dije, sí, hay que recomendarlo. Boom Beach. Yo lo jugué y lo malo es que, o sea, que tienes que esperar un vuelo. Pero, pero lo que, lo, digamos... ¿Segundo juego? Espérame, no he terminado esto. O sea, es que te mantiene enganchado porque si te desconectas, porque juegas en línea, si te desconectas, corras el riesgo de que ataquen tu pinche base. Por más de que tú ya pusiste tus, digamos, tus defensas estratégicamente bien colocadas para defender tu base principal de los enemigos, güey. Si tú te desconectas, tienes la posibilidad de que los otros, güey, ataquen tu aldea, güey. Si la ven así bien pinche imponente de que van a fracasar, no la ataca. Pero si dices, no, pues a huevo, yo tengo mi... Pues es estrategia, ¿no? Yo tengo mi estrategia, puedo meterlo por aquí y por allá, ¿no? Y atacar tu base y destruirla, ¿no? Y ahí ya valiste madres. Si estás desconectado, lo pueden hacer. Si estás desconectado, no lo pueden hacer. Entonces, te obliga prácticamente a estar al pendiente de que no pase nada. O a ver tú a quién atacas, güey. Mientras tu base se está, digamos, remodelando, fortaleciendo. Un Nation of Empires, ¿no? Tiempo, pero con más tiempo. Pero, ajá, con soldados, con diferentes tipos de personajes que tienen alguna habilidad, ya sea de curación o de ataque, para que tú también tengas tu ejército y vayas a atacar. Pero se hace cuenta que tienes tus barcos y vas a una isla determinada y atacas. Todo para conseguir recursos y esos recursos, utilizarlos en tus bases y mejorarlos. Ok, ¿y su segundo anime cuál es? ¿Mi segundo? Pues bueno. Pues bien, no tenemos ahí todavía un minuto. ¿De qué iba a hablar de esa madre de...? Ah, sí, el Challenge. ¿El Challenge qué? El Jelly Bean Challenge. ¿Y quién lo ha inventado aquí? No, 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 alguien más lo ha hecho ya. ¿Pero de qué trata? ¿Llegó a ver Harry Potter? Sí. No, no le cuente. Pero esa parte de Harry Potter, me lo imagino así como, bueno, lo poco que me dijeron ustedes, me lo imaginaba que se juntaban ahí, como no sé, en la noche cuando se supone que estaban en sus cuartos todos y salen así bien pinche de contrabando, güey, y a jugar cartas, cabrón, y de prendas, güey, con la Germán. No, no, no. No, no, no. No sé qué pedo, güey. No, o sea... Qué pedo, güey. Así como... Pues yo dije, güey, esa pinche película no la vi. Hubiera estado para mí, ¿no? Una película así. Me lo juro que así. Pero con eso de que ven sus bordos, güey, dejarle poner el fondo, güey. Para eso entonces, hacemos un... Pues así me lo cantó. Reaccionando a un video. Hacemos un... Un si te ríes, pierdes. Si pierdes, vas a tener que... No, no, no. Por cada que te rías, escucha, por cada que te rías durante el video, es un frijolito que se va a aumentar a tu cuenta. Al final, el número de frijolitos que te tocaron los vas a agarrar así de puño y te los vas a comer todos. ¿Uno por uno, no? Todos. Uno por uno. Todos. No, mames, te vas a morir. ¿Qué tal es el tatuaje de aquí? Explíjese. A menos de que ya sea cocido. Ah, bueno. De tres en tres. No, es más. ¿De tres en tres? Bueno, de tres en... No, lo pausamos. De tres en tres. Me río, lo pauso y me lo trago. No, no, no. Al final. No, eso tiene que ver en vivo. Tiene que ser al final. Bueno, va al final. ¿No? ¿Va al final, pero uno por uno, uno por uno? Dos en dos. Bueno, dos en dos. Ok. Pero, o sea, por ejemplo, si yo estoy hablando y de repente... Hago un chiste, pero me... O sea, me río. Hago así, hago así la cara. Vamos a poner un video gracioso. Para que se rían. Vamos a poner un video gracioso. Vamos a estar viendo el video. Y el que se ría pierde. Ah, a ver, los videos... Ya he visto tantos. Ok. Bueno. Bueno. Así va a estar por eso. No sé que vamos a tener un potencializador de risas. Entonces va a estar muy bueno. ¿Sabes que sería más chido que arreglarse esa camioneta de toques y te tragas el frijolito y te das toques? No, no mames. Pues bueno, güey. Pero va a ser muy peligroso. Es que... No, con la camioneta de toques. No, de estos toques no, güey. Eléctricos. Ay, no. Esas más lesión no se siente nada. Pues mire. Déjeme ver si podemos repararla. Es que está chingoso. O sea, van a ser diferentes dinámicas. O bueno, sí, tienes razón. Déjeme ver si puedo repararla. Porque también no sé que tenga, ¿no? O sea, van a ser diferentes dinámicas. No, no, no. Es una. Pero ya verás ese día. Sí, va a estar bueno. Es una para todo el programa. Ese día va a traer a usted a nuestro público fiel. ¿Cómo le vamos a poner? A DJ Yesaú. Sí, también le entre al juego. ¿Qué le entre? Sí, ¿por qué no? Hay que planearlo bien. Creo que ya tomamos y alargamos bien los dos minutos que tenemos de extras. ¿No? Pero bueno, pronto verán ese tipo de videos aquí. Y pues... Va a haber varias sorpresillas más en el canal, ¿no? Digo, aprovechando el espacio publicitario que nos acabamos de hacer. Hay que hacerlo bien, ¿no? Yo soy DJ. Pero que no sea solamente de frijoles, ¿no? Es que no... ¿Qué quieres, habas? No. Imagínate. A la primera, cabrote. Todavía se llevó a la lista de madre. Bueno, ¿y ustedes? Ahí se hizo. Y nos vemos en la que viene. Hasta la próxima, Choquetos. Y este es... No te... Ya casca. No te ya casca. No te ya casca. Si me vas a robar el final... No te equivoques. No te equivoques. No te equivoques, güey. No manes. Y esto no fue una equivocación de Aysen Sosken. Y esto no fue una equivocación de Aysen Sosken.